Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo el unboxing y review de La Sirenita de Disney en Blu-ray edición Steelbook. Como podéis ver, aquí tendríamos la caja todavía con su plástico protector, ¿vamos a retirárselo? En su parte frontal podemos ver una imagen de La Sirenita interpretada en acción real por Hailey Bailey sobre una roca con el atardecer de fondo. Vemos también que la acompañan Sebastián, Flounder y Scatel. Y en su parte de abajo en el slipcase de cartón podemos ver cómo continúa la imagen de la portada y el logo de la película, Disney la Sirenita y el símbolo de Blu-ray. Por su parte posterior en la sobrecubierta del Steelbook tendríamos una imagen de Hailey Bailey como La Sirenita en la parte en la que canta la canción Parte de él sobre la roca junto a una reseña que dice Hailey Bailey brilla. Contendría un único disco con la película en Blu-ray, audio en castellano además de otros idiomas y subtítulos. Y como extras contendría la película normal y la película versión karaoke, Más caliente bajo el agua o Cómo se rodaron las escenas bajo el agua. Desglose de canciones. The Scatelbook por los secundarios donde conoceremos mejor a Flounder, Scatel y Sebastián, pasándose el testigo y tomas falsas. Aquí tenemos el Steelbook tras retirarle el slipcase protector. En su parte frontal veríamos nuevamente la portada que continúa por su parte trasera en la que se vería el castillo del príncipe Eric y los tentáculos de Úrsula. Todo el Steelbook tiene un acabado mate y en su interior nos encontraríamos con una imagen de Sebastián hablando con Scatel. Así se vería el disco de Blu-ray con el logo de la película La Sirenita y Los tentáculos de Úrsula. Y por último la edición Steelbook en su conjunto. Si hay algo que me gusta de los Steelbook de Disney es que su sobrecubierta es de cartón y es más fácil de quitar y de poner que la de otros Steelbook de papel. La caja es muy bonita y que el disco venga serigrafiado y no de color azul es un punto. Parece que Disney ha aprendido. La película a mí me gustó bastante y es que no entiendo el hate que hubo con Hailey Bailey únicamente por el color de su piel. Ella es Ariel y tengo que reconocerlo. Yo me emocioné en más de una ocasión y todas las canciones están ahí. Incluso el Uajo, es Uajo el mar no bajo el mar o la canción de Úrsula. Es cierto que a Disney se le estaba yendo un poco de las manos el tema de la inclusión pero este no es el caso para nada. Y es que mucha gente no ha visto la película únicamente porque Ariel no es blanca y pelirroja. Y de momento es una de las mejores adaptaciones de Disney en cuanto a fidelidad a la obra original. Hay que aprender a disfrutar de las cosas sin prejuicios y darles una oportunidad porque esta película no merece todo lo que le han tirado encima. Otra cosa será la adaptación de Blancanieves con Rachel Zegler, sin enanitos, con Gal Gadot como la bruja potente y sin príncipe. Pero eso ya veremos. Y bueno, si os ha gustado el vídeo podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto de las nuevas subidas y suscribiéndoos al canal. Os leo en los comentarios.